Momento de arrancar con la novena edición, ya van nueve, claro que saben contar, del programa Apaga y Vuelve a Encender, un espacio para lo humano en la tecnología. Como siempre, por la señal en vivo de Planeta Latino Radio Web, el punto fascinante de la radio. El episodio de hoy se titula Escuela de Tutores. Hoy nos acompaña en cabina, tenemos el agrado, el placer con la doctora Yajaira Rodríguez, quien forma parte, o es una de las directoras de la Sociedad Papiros. Además, es profesora universitaria e investigadora y tiene una extensa lista de publicaciones. En los controles, Carlos Márquez, conducción y producción, quien les abra, José Luis Mendoza, musicalización del día de hoy con Carlos Márquez y en la dirección general, Soraya Maravé. Nos pueden conseguir en redes sociales como Apaga y Vuelve a Encender y a nuestra casa, Praneta Latino, arroba, Praneta Latino Radio Web. También, para escuchar nuestra señal en vivo, pueden conectarse a través de nuestra página web www.pranetalatinoweb.com o en la tienda de Android de aplicaciones, pueden descargar la aplicación para escuchar todo el contenido que le traemos a ustedes. Aquellos que no puedan escucharnos en vivo, recuerden siempre, el podcast, en formato podcast, nos pueden conseguir en cualquiera de las plataformas, como Apaga y Vuelve a Encender. Este programa es presentado por el Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet, tendiendo puentes entre sociedad y saber. Ahora, un poco de música y comenzamos. Y volvemos, para aquellos que se están uniendo a nuestra señal en vivo, les recuerdo que el día de hoy estamos hablando sobre la escuela de tutores. Con nosotros aquí en cabina tenemos el placer de la compañía de la doctora Rodríguez, quien es profesora, investigadora. Y el día de hoy viene a compartir con nosotros un poco sobre esto que ella ha formado con sus propias manos, con los niños en el kinder, que se denomina Sociedad Papiro. Doctora, bienvenido, gracias por su tiempo. Quisiera preguntarle, para empezar, ¿qué es Sociedad Papiro y cómo se formó? ¿Cómo son sus orígenes? Buenos días, doctor. Encantadísima de estar acá. Muchas gracias por esta invitación. Ciertamente es muy placentero compartir y conversar con quienes se preocupan por el conocimiento, por la tradición acumulativa de la ciencia. Que es esa marca que tenemos en el ADN, que va sumando todo lo que las generaciones a lo largo de miles de años han hecho. Y que es la explicación de la lógica de los niños que van naciendo y ya van naciendo aprendidos, entre comillas. Pequeños niños de tres años que ya manejan una tablet. Pequeños niños de un año que nacen prácticamente hablando. Pequeños niños que ni siquiera gatean, sino que inmediatamente comienzan a caminar. Eso es tradición acumulativa de la ciencia. Está marcado en nuestro ADN, en una de esas insospechados misterios que algunos llaman Dios y que otros llaman evolución. Y Sociedad Papiro es parte de esos procesos en donde hemos querido sistematizar, aglutinar parte de la tradición acumulativa de la ciencia para transmitirlo en un acto de tutoría. En principio, pues, es una suerte de Apaga y Vuelve a Encender como el nombre de este excelente programa porque implica resetear el conocimiento, significa resemantizar el conocimiento, darle nuevo nombre a las cosas como en una de las últimas conferencias hablamos, como dar el nombre a la rosa, recordando la novela de Humberto Eco. Y se trata justamente de intentar hacer un nicho de mercado en el campo no solo de la tutoría, sino en el campo, no del reciclaje, detesto ese término, en el campo de la producción y de la reproducción del conocimiento. Indudablemente el conocimiento no es inmóvil, no es monolítico, no es dogmático, se recicla constantemente, se apaga y se vuelve a encender constantemente y de allí ocurren cosas como las que me ocurrieron en este Domingo Día del Padre en el que gracias a la inteligencia universal pude ver moviéndose a mi padre fallecido hace más de 50 años y sonreírme gracias a la inteligencia artificial. Por supuesto, toda la familia recibió un regalo adicional porque vio al patriarca moverse, vio al patriarca mirar fijamente y vio al patriarca, gracias a la ciencia, revivir durante unos segundos para comunicarse con la tercera, la cuarta generación, porque ya vamos por allí. Sociedad Papiro es una compañía anónima de consultoría, asesoramiento, somos muy diversos, somos multifocales, tenemos y a medida que van pasando los años hemos empleado muchísimo más nuestro ámbito de interés. Originalmente surgimos como asesoría, como una ventana de acompañamiento para investigadores en el marco del trabajo universitario. Luego fuimos amplificando nuestros espectros a medida que íbamos haciendo un capital relacional y en la actualidad no solo hacemos acompañamiento para investigadores, sino que hacemos acompañamiento para todo aquel que quiera investigar. Porque investigar es el acto de la mayor curiosidad humana. Investigar, así como educar, son cualidades que van implícitas en la naturaleza misma del ser humano. Y usted lo señalaba muy bien en la entrada, no se trata solo de ser educado, vale decir, de acumular conocimiento para acrecentar la tradición acumulativa de la ciencia, sino de saber tutorarlo, de saber educarlo, de saber transmitirlo a otro que lo van a convertir y que van a ser un conocimiento nuevo de ese conocimiento que fue tradición acumulativo de la ciencia y que se convirtió en algo más. Entonces, en este momento Sociedad Papiro es una empresa multinivel en donde hacemos desde el acompañamiento a los investigadores hasta actividades de marketing, planificación estratégica. Incursionamos en el ámbito del derecho porque en nuestro equipo tenemos un grupo de abogados muy inquietos que realizan actividades con la sociedad para educarla. Nuestros dos proyectos banderas son los de derecho sucesoral, los de niños, niñas y adolescentes y los de mujer. Porque estos son los tres mentos de nuestra legislación que no solamente son los más recurridos, sino que son los más problematizados por tal vez los baches legislativos que tienen sus instrumentos que las potestan. Entonces, tenemos también el marketing político que ha sido muy exitoso, el marketing empresarial, el marketing público y privado. Todo sujeto porta una imagen corporativa, todo sujeto porta un rostro. Y nosotros nos hemos encargado de enseñar a la sociedad que cada uno de los sujetos sociales es un sujeto que, como señala el dicho, no basta con que la mujer del César sea honesta, debe parecerlo. No se trata solo de ser ciudadano, debe parecerlo. Pero fíjense una cosa, usted me está comentando con mucha asertividad hoy en día lo que abarca Sociedad Papiro. Ahora, yo voy viendo un poco en el tiempo, en el principio, ¿quiénes eran Sociedad Papiro? ¿Quiénes los conformaron? ¿Y por qué se dieron a la tarea? Porque evidentemente todo proyecto es una tarea de crear Sociedad Papiro. ¿Qué querían aportar que sentía que hacía falta con este proyecto? Necesitamos que había un enorme abismo entre los centros de creación y producción de conocimiento y la sociedad en general, la sociedad de a pie. Y sentíamos que las instituciones de educación, sobre todo las instituciones de educación universitaria, y esa fue parte de la temática que abordé en mi tesis doctoral en educación, los procesos de entropía de las instituciones de educación universitaria, precisamente por la inequidad de sus procesos y precisamente por la obsolescencia de sus instrumentos de transmisión, de educación y de tutoría. Tutorar no es sencillamente explicarle a un doctorando cómo hacer su tesis doctoral. La tutoría es un acto de emancipación. El padre es un tutor, la madre es una tutora, el buen vecino es un tutor, la gerencia de las empresas de radio son tutores porque realizan acción educativa social. Todo aquel que realiza educación a la alteridad es un tutor y todo aquel que en la acción de tutoría enseña a emanciparse es un buen tutor. Y la preocupación que teníamos, yo pasé, llevo más de 40 años en la universidad, como activa y como jubilado activo, y la lección que aprendo todos los días de la universidad es la de que la universidad es su propio némesis. En la universidad se enseña a los participantes de los diferentes programas, se intenta convencer a los participantes de los diferentes programas a que detentan una condición de discapacidad intelectual. Y de allí vienen las grandes perversiones de las acciones tutoriales formales. Y nosotros nos encontramos con instituciones de educación universitaria en donde se practica el canibalismo intelectual. Sobre todo en aquellas instituciones universitarias en las cuales el tutor es automáticamente coautor. Eso es una perversión. Y es una perversión que yo penalizaba y castigaba en las oportunidades en que fui evaluadora de los procesos de evaluación de investigadores en ONTI durante las diferentes convocatorias para acreditar investigadores innovadores donde encontraba a un investigador que se arrogaba la condición de coautor de la tesis que había tutorado. Yo lo penalizaba y lo degradaba con todo gusto. Porque alguien que es capaz de robarle las ideas a una persona con quien se comprometió a acompañar para emanciparlo y después sin siquiera pedirle permiso le robaba su producto y este es otro de nuestros proyectos banderas el del registro del derecho de doctor y la propiedad intelectual no merece ni siquiera llamarse tutor. Y lo confieso confieso que he vivido confieso que he degradado a aspirantes e investigadores por haber sido caníbales intelectuales. Entonces esas cosas que nosotros vemos en el ambiente organizacional de las instituciones de producción y de transmisión de conocimiento motivan la creación de sociedad papiro. Vamos a crear un nicho de mercado en el que hagamos una estilística diferente en el que enseñemos la emancipación humana en el que la primera lección a darse a un aspirante a doctor es usted es un par usted es un sujeto que puede construir un debate con pares que son todas aquellas personas que lo acompañaron hasta ahora todos aquellos autores acreditados que le acompañaron y la respuesta siempre es la misma doctor pero doctora pero es que en la universidad nos han enseñado que el autor no puede hablar sin referir a otro autor y empiezan esas cosas más perversas también en la que la misma institución hace programación neurolingüística en un susto, un investigador y le impele a temer a la emancipación la emancipación es una condición espiritual es una cuestión cultural es una cuestión vivencial es una cuestión existencial es la liberación de las ataduras de las convenciones que las instituciones establecen eso me hace retador eso me hace contracultura bueno, todo doctor todo sujeto que investiga tiene algo de músico, poeta y loco porque tiene que hacer algo que no existe aunque sea un muchacho de pregrado me da mucho gusto escucharla doctora sobre todo y en especial en general me da gusto escucharla pero sobre todo porque compartimos un diagnóstico y siempre sentirse refrendado es algo bueno cuando creamos el centro latinoamericano de investigaciones sobre internet nuestro diagnóstico era el mismo las universidades estaban encerradas y no solamente con respecto a la sociedad sino con respecto a otras sociedades a otras universidades entonces por eso que nosotros partimos de la noción de estableciendo puentes queríamos que las universidades entre sí se comunicaran se vieran, compartieran información y adicionar ese capital intelectual salir a la sociedad a hacer algo porque no es solamente una creación un poco endogámica de conocimiento y es para mí mismo y lo consumo y voy a una cosa así extraña sino que ese conocimiento debería salir de la calle a resolver los problemas que abundan porque sabemos que en la calle los problemas abundan entonces tenemos el mismo diagnóstico ahora yo me pregunto desde la perspectiva la escuela de tutores y la perspectiva formadora que tiene Sociedad Papiro si las universidades no forman científicos académicos como se forman los científicos y académicos que tenemos en Venezuela y que ahí es donde está el detalle como diría mi querido Cantinfla la universidad es algo tan bueno que emancipa a pesar de sus propios enemigos endógenos y la universidad es algo tan bueno que forma gente como usted que forma gente como mi amigo Marquez que forma gente como David Pacheco que forma parte como las huestes de tesistas que he tenido y de ex alumnos que me he podido emancipar todavía porque de haber sido mis alumnos ahora son mis amigos David fue mi alumno cuando él tenía 20 años David tiene 50 años hoy es mi socio el día que inauguramos la formación de talentos él se presenta como asistente de la doctora Yajaira Rodríguez y yo le di un bofetón virtual y le di a usted no a mi asistente usted es mi par porque siendo un egresado como yo la única diferencia es que yo soy más vieja y a lo mejor haber escrito algunos libros más y haber escrito algunas tesis más pero en el canto de la creación del conocimiento mire la universidad es tan buena que se sobrepone a sus propios enemigos la universidad es tan buena que se sobrepone a quienes la bombardean desde adentro la universidad es tan buena que se sobrepone a todos aquellos que pretendidamente para conservarla han construido una serie de murallas a su alrededor como las murallas medievales para protegerse de los bárbaros ¿será? ¿y los bárbaros quiénes son? ¿la sociedad de a pie? si la universidad se debe a la sociedad de a pie porque la sociedad de a pie sobre todo en las universidades públicas y autónomas es la que le da su sentido de razón y propósito entonces la universidad es tan buena que lo egresó a usted que me egresó a mí y la universidad es tan buena que subliminalmente más allá de sus enemigos endógenos nos inyectó el virus de la emancipación y nos inyectó el ánimo de emancipar a otros que es lo que hacemos en Sociedad Papiro y en su segmento que nace en pandemia que es formación de talento un segmento en el que nosotros accedemos a realizar actividad educativa de manera multidisciplinaria y que nació en el medio del aburrimiento de la pandemia cuando el equipo estaba aburrido porque no podíamos pisar calle entonces mire y la universidad nunca morirá y usted me ha traído al tema que más me apasiona yo hice una tesis doctoral en educación en el que después que desparadigmaticé a la universidad porque la estudié desde la época colonial hasta nuestros días y en nuestros días diagnostiqué entropía una peligrosísima entropía sin embargo esta actualidad me permitió a través de un trabajo de campo en el que encuesté y entrevisté a 1640 personas desde la sociedad hasta sus actores internos queda en evidencia que a pesar de todo y a pesar de la miseria en la que uno observa a su universidad a mí se me desgarra el corazón son cuando veo el estado en el que está la universidad y muchísima responsabilidad del estado de depauperación y de ruina en el que está la universidad es el de sus propios actores internos porque así como una madre cuando el marido se queda sin trabajo pone una mesa en el frente de la casa y se dedica a vender tortas así mismo la gerencia todo el que es gerente es un pater familiar porque todo el que es gerente es un pater familiar tiene que sustentar a su familia y esos 60 bueno no sé cuántos habrá ahora pero son unos cuantos miles de estudiantes y son unos cuantos miles de profesores a pesar del éxodo requieren de sus pater familiares para que la sustenten la sostengan y porque ella es muy buena la universidad es una mater es una mater familiares y yo jamás dejaré de amar a mi universidad y a pesar de estar jubilada y de ser mujer de empresa en la actualidad hago lo que me enseñó a hacer la universidad que es hacer tutoría social hacer tutoría social es una categoría que va más allá de la actividad con los tesistas la actividad con los tesistas es apenas un segmento cuando nosotros ponemos en el aire un curso sobre por ejemplo el curso sobre las cátedras UNESCO tuvimos muchísimas personas interesadas tanto como cuando ponemos en el aire en la conferencia con la doctora Ángela Patiño sobre derechos sucesorales eran casi las 9 de la noche y la gente seguía haciendo preguntas porque el tema sucesoral es una cosa terrible sobre todo en Venezuela y cuando hemos puesto al aire las conferencias del historiador del doctor David Pacheco sobre todo una que resultó inolvidable sobre los tres tiempos de Bolívar hasta yo entré en un debate con David en el que tuvimos un desencuentro que lo hicimos en vivo porque David dividió a Bolívar en tres tiempos en tres etapas su juventud la época independentista y la época post independentista en donde Bolívar según David se hace autócrata se hace se tiraniza y yo mi postura es que tal vez yo hubiera sido hasta más tirana que Bolívar por toda la cantidad de adversarios en todas partes que tenía no es que no se tiraniza es que se tiranizó poco según su postura según mi postura sí yo hubiera fusilado a más gente él solo fusiló a Piar ojalá no tantos negros ojalá no tanto por motivos raciales doctora pero bueno no somos 100% vestizos este y la mía fue una familia de seis hermanos catires y un hermano como de su color y era el más y él era el más orgulloso es un poco difícil tratar de resumir todo este conocimiento que nos ha dado quiero mandar un saludo al profesor David Pacheco que nos acompañó en el episodio pasado y que también forma parte de la sociedad Papiro y por eso la doctora lo trae a colación un poco también de respeto a aquellas personas que pasaron un muy mal momento durante la pandemia pero bueno la pandemia como todo evento social trajo cosas buenas y cosas malas para todos creo yo como sociedad me quiero quedar para ir a una pausa musical con este elogio a la universidad la universidad es tan buena de verdad que me encantó cada uno de los motivos que dio es una mater familia y quiero dejar en el aire para después de la pausa este comentario el exodo como ha afectado el exodo a la universidad en Venezuela sobre todo en el entendido de las nuevas generaciones que deben porque tienen que hacer por un mandato biológico tomar ahora las riendas de la universidad para después de la pauta vamos con un poco de música y volvemos es momento de hablar de nuestros amigos del centro latinoamericano de investigaciones sobre internet quienes son una ONG que se basan básicamente en tres pilares investigación formación y activismo desde hace seis años vienen trabajando para crear un entorno que permita o potencie el desarrollo tecnológico y académico tanto de Venezuela como de Latinoamérica contamos con el aval de las principales instituciones que hacen posible la conectividad del mundo moderno y de investigadores de primer nivel que están construyendo el futuro que todos queremos dentro de esta labor del centro latinoamericano de investigaciones sobre internet en el mes de junio han ofrecido la primera edición ojalá vengan muchas más de el diplomado academia y ciencia vivimos un momento de cambio generacional se necesitan nuevas generaciones de relevo tanto en universidades como en centros de estudio del país este sector la universidad la academia no está exento de la crisis migratoria de la crisis económica y de todas las crisis que seguramente ustedes saben mucho o tanto como yo muchos profesionales se encuentran fuera de las fronteras pero con la capacidad de transmitir a un conocimiento por un tiempo por lo menos y tenemos estas nuevas generaciones que quieren que están llamadas a tomar estas posiciones de liderazgo estas posiciones de decisión tanto en revistas académicas como tutores como investigadores como científicos como administradores por supuesto y directores en general este diplomado que queremos ser nuestra contribución para la academia tiene cuatro aspectos básicos que consideramos todo investigador científico académico debe tener en su experiencia la publicación de sus investigaciones colaborar con revistas científicas ser tutor y asimismo evidentemente a través del uso de herramientas tecnológicas la tecnología como usar la tecnología para que estas otras tres sean posibles para más información recuerden siempre pueden asistir a nuestras redes sociales arroba crisis internet c l i s crisis internet y por la página web www.crisis.org para esta actividad académica todas nuestras actividades de activismo y otros que seguramente vendrán en el futuro recuerden nos están escuchando por la señal en vivo de planeta latino radio web el punto fascinante de la radio y aquellos que no se pudieron unir en vivo porque seguramente están cocinando buscando un niño en la escuela o trabajando nos pueden escuchar en diferido por cualquiera de la plataforma de podcast como apaga y vuelve a encender ahora con un poco de música y volvemos para quienes están uniendo a nuestra señal en vivo les recuerdo que el día de hoy estamos hablando sobre la escuela de tutores con nosotros la sabia compañía de la doctora Rodríguez que nos está dando una cátedra de lujo aquellos que no han podido escucharla vayan corriendo a su plataforma de podcast escúchala dos o tres veces porque desaseguros que algo van a aprender doctora en el aire quedó que como ha impactado el éxodo o la crisis migratoria en la universidad venezolana usted quiere que le dé una respuesta políticamente correcta o quiere que le dé la respuesta nosotros siempre buscamos la respuesta para una gerencia con cerebro en funciones ninguna ninguna afectación debería tener si usted quiere la respuesta políticamente correcta yo le diría que pues la universidad está sufriendo muchísimo por el éxodo porque se está quedando sin el corazón lo que le da vida a la universidad que es su muchachada y sin su otro su otro medio corazón que es su prestador de servicio vale decir su cuerpo de tutores como son los profesores el eslogan de este programa es tecnología al servicio de la humanidad hemos hablado sobre las potencias de una sociedad informatizada completamente que se pone al servicio de la sociedad en iniciativas como estas en iniciativas como formación de talentos que es el brazo informático de sociedad papiro y se pone a la orden de la humanidad una cantidad de actividades de sociedad papiro que van mucho más allá de la mera tutoría académica siempre hablo del pater familia del pater familia y de la mater familia cuando cuando se realizan actividades gerenciales desde la gerencia de un aula hasta la gerencia de una institución universitaria o cuando se hace gerencia de una empresa pública o privada se ejerce la maternidad de la familia se ejerce de la paternidad de la familia cuando nosotros dictamos nuestras actividades relacionadas con comportamiento cultura y clima de las organizaciones una de las ideas fuerza que nosotros presentamos es el de es el de la condición familiar que la gerencia ha de instruir que la gerencia ha de permear en todos los actores que hacen vida en esa empresa la familia es una empresa está formada por sus gerentes está formada por sus trabajadores sus operarios está formada por su clientela una familia tiene clientela la clientela de la familia son todos asociados directos o indirectos consanguíneos o políticos la gerencia de una institución universitaria forma una familia una enorme familia que tiene familiares políticos como lo son las familias de los estudiantes que tiene prestadores de servicios que son los miembros del personal docente administrativo subalterno y obrero y que tiene un receptor o beneficiario final un mercado meta un público cautivo que es el del alumnado y el de sus familias que en el caso de mi alma mater la universidad de Carabobo mantiene ranqueadísima la universidad de Carabobo gracias a Dios gracias a la universidad como persona gracias a la universidad como milagro que se sostiene y que sigue y que sigue soltando a la calle gente emancipada gracias a eso la universidad se sostiene con un enorme ranqueo en la sociedad y usted dice yo soy egresado de la universidad de Carabobo yo soy profesor de la universidad de Carabobo inmediatamente las miradas cambian así como cuando se dice yo soy profesor de una universidad nacional pública autónoma las miradas cambian porque gracias a la universidad a ese espíritu de el universitario esto se ha mantenido el éxodo la facultad de ingeniería tiene la mitad de su personal fuera la facultad de la única facultad que se ve viva es la facultad de derecho que gerencia mi querido ex discípulo David Ruthman es la única y es con un acto de entrega total que tiene David con su facultad la universidad tiene una está rodeada con una selva amazónica a la que a la que nadie nadie ni siquiera le introduce una tijera y tanto que se puede hacer la universidad tiene unas iguanas que son sus autobuses convertidas en un parque de basura cuando perfectamente la misma sociedad a través de sus instituciones pueden perfectamente repotenciar la universidad y para eso está la sociedad de la información si tenemos a un profesor yo sé que quiere quitarme mi derecho de palabra pero no se lo voy a permitir si tenemos a un profesor que se fue al exterior a buscar optimizar su calidad de vida este profesor puede perfectamente emplear las herramientas informáticas para mantenerse siendo profesor de la universidad quien dice que no además estas es las nuevas generaciones son generaciones informatizadas generaciones a las que yo tuve que permitir que mantuvieran encendidos su teléfono en mis clases después de haber sido terriblemente este este tacheriana por aquello de Margaret Thatcher y obligaba a mis estudiantes a quitarse zarcillos a vestirse bien y a apagar los teléfonos hasta que un día un estudiante me dijo no no profesora lo que pasa es que yo estoy consultando el diccionario cada vez que usted dice una palabra otra que yo no conozco entonces ese muchacho me dio una lección de sinergia con la sociedad de la información cuál es el problema por qué tenemos devastada nuestra universidad mire yo no creo que sea por los enemigos de afuera doctor no no quería quitarle la palabra doctora lo que quería aclarar porque a nosotros nos escuchan también de otras latitudes cuando la doctora se habla de las facultades se refiere a la universidad de Carabobo y que iguanas no es el animal sino un medio de transporte autobús que pertenece a la universidad y que cariñosamente aquellos que estudiamos en sus aulas llamamos iguana por su color doctora cinco minutos para el cierre cuál es el aporte o cuál es la propuesta de Escuela de Tutores qué pretende Escuela de Tutores obsequiar a la sociedad es la emancipación y esto es este es un término terrible por la envergadura que tiene la emancipación no solamente del pensamiento de la palabra de la obra y de la acción la emancipación del espíritu la emancipación de la condición ciudadana la emancipación de la condición existencial la emancipación de la condición de humano ser y con esto aprovechamos invitamos a Sociedad Papiro invitamos a formación de talentos el brazo académico y solidario de Sociedad Papiro en el que tenemos constantemente actividades en cartelera y que y que nuestra materia prima y nuestro producto para la venta entre comillas es la emancipación qué aspiramos nosotros allí y qué aspira un un tutor que realiza actividades de emancipación enseñarle a un sujeto que vino a él a buscar algo a buscar algo que ese sujeto ni siquiera tiene claro puede ser una tesis puede ser un libro puede ser una actitud ante la vida puede ser un salto cualitativo en su percepción cultural sobre el mundo y sus cosas puede ser un ejemplo puede ser una un aprendizaje en el manejo de una máquina de una herramienta de lo que sea cuando hay alguien que acude a uno a buscar algo la acción tutorial existe doctor en adivinar eso que él viene a buscar y que él desconoce número uno número dos tener la sabiduría suficiente nunca uso el término humildad porque me parece peyorizante y peyorizador la sabiduría suficiente para abrirse en canal uno a Sergio Sahara Kiri intelectual y mostrarle las vísceras a esa persona que vino y decir meta las manos que todo esto es suyo entregárselo con sabiduría y enseñarle el camino no hacer uno la cosa que uno quiso hacer y nunca hizo a través del otro porque eso es explotación del hombre por el hombre un lujo doctora tenerla el día de hoy aquí con nosotros muchísimas gracias por su tiempo por sus palabras y por sus pensamientos eso fue todo por el día de hoy muchas gracias a quienes nos acompañaron en vivo por la señal de planeta latino radio web el punto fascinante de la radio y aquellos que nos escuchan por diferido por las plataformas de podcast recuerden que nuestra invitada la doctora Yahaira Rodríguez dirige Sociedad Papiros y a ellos lo pueden encontrar en redes sociales como arroba Sociedad Papiros para saber siempre su carterera de eventos y de información al respecto de contacto nosotros nos consiguen como apaga y vuelve a encender y nuestra casa planeta latino radio web este programa fue presentado por arroba Chris internet C-L-I-F internet Chris internet y quien deja ahora se despide José Luis Mendoza en la colección de producción en los controles y musicalizaciones el día de hoy Carlos Márquez y la dirección general Solaya Maravé nos dejamos con un poco de buena música y nos estamos escuchando hasta luego vamos a ver